... Yo soy Loli, ya erréis entre las dos, os vamos a hacer este recorrido por el foro de la colonia. Hoy es una visita en castellano y bueno, si os apetece, vamos subiendo. Si os apetece también, vamos a ir. También llevamos un invitado muy especial, que es la persona más mayor de este grupo, que viene con movilidad reducida. Entonces tendremos un pequeño detalle con él, si se quiere acercar. Entonces vamos a dejar que se acerque, que además es el padre de uno de los integrantes del grupo, que viene a ver a su hijo y por primera vez de Romano. Bueno, bienvenidos a todos. Como somos un petit comité, ya sabéis que en cualquier momento podéis preguntar, os ha sentido muy cómodos de preguntarnos o de qué os apetece. Nosotros somos arqueólogas, también hacemos divulgación histórica, llevamos desde hace 25 años trabajando en Tarraco Viva y este año nos presentaban este reto, esta propuesta de recreación de hábitat en Tarraco, del Museo Nobel de Tarraco Viva. Tarraco Viva este año ha creado en tres espacios de la ciudad, en tres yacimientos arqueológicos, ha creado una propuesta de recreación de cómo serían esos espacios en el momento de uso. Y a nosotros nos ha tocado el foro de la colonia. Hemos sido muy afortunados porque nos han puesto este plano de invitación de cómo sería Tarraco en el siglo II después de Cristo. Esta pijada, este detalle que os cuento es muy importante, también lo podemos argumentar. Y lo podemos argumentar porque tenemos todos los edificios de espectáculos que tenía Tarraco en su momento de máximo esplendor, que es el siglo II. El más antiguo que es el teatro, que aquí lo tenemos, que está muy cerca del puerto, que estaría aquí. Después también tendríamos el circo, el circo de Domiciano de 71 después de Cristo, vinculado al gran foro provincial que lo tenemos en el punto más alto de la ciudad. Ya veis que es una ciudad en altura, es una ciudad, el punto más alto que lo tendríamos aquí en la torre de Minerva serían unos 70 metros sobre el nivel del mar. Y por último, el que nos data este plano, el anfiteatro, construido aquí al lado de la playa. Porque pensamos que tiene un puerto privado para descargar los animales que vendrían por barco y los descargarían ya directamente desde su puerto dentro del anfiteatro. Fijaros donde tenemos el puerto de la ciudad, si tuviéramos que trasladar por el interior animales salvajes al anfiteatro, pues podría ser un peligro para la población. Por eso lo sitúan fuera de la muralla que ya veis que envuelve la ciudad. Eso y porque en el siglo II todo está completamente construido, no hay solares, el precio del metro cuadrado también es caro y entonces qué mejor que construirlo fuera de muralla. Esto va a ser típico en el siglo II. Toda esta información para situarnos un poquito en la ciudad de Tarraco, es interesante el punto de vista que nos ofrece Tarraco Viva con este plano porque nos obliga como espectador a mirar la ciudad desde el puerto, desde el mar. Y esto es muy interesante. Vosotros ya sabéis que en Tarragona tenemos una maqueta muy impresionante, una maqueta romana que va muy bien para hacer la explicación. La maqueta y este plano no tienen nada que ver, son dos propuestas históricas diferentes. La arqueología no es una ciencia exacta, entonces cada especialista, cada investigador hace sus propuestas. Por tanto, este plano es la propuesta del festival, diferente completamente a la maqueta. Por ejemplo, en este plano la muralla de la ciudad nos la cierran por aquí y nos dejan el teatro prácticamente en la playa. Esta hipótesis actualmente es muy discutida. Nosotras, por ejemplo, no somos maquitarias. No cerraríamos nunca la muralla por aquí, primero porque no se han encontrado restos arqueológicos que lo certificen. Por eso en la otra maqueta la muralla cierra por este lado y queda un final abierto, porque no se sabe, porque no se descubre. No pasa nada. Los especialistas tienen que hacer también sus propuestas. Es lo normal. De esta manera la ciencia avanza, se discute y se crea también debate, que es muy interesante. Toda la muralla está adaptada al urbanismo actual de la ciudad. Y este tramo está marcando, si cogeis un plan urbano de la ciudad de Tarragona, la calle del doctor Isabel. Os digo este detalle porque ahora os vamos a explicar cómo se monta la ciudad de Tarragona, cómo se gesta. Porque nosotros durante nuestra visita no solo vamos a ver la propuesta de planos y de recreación del museo del Tarragona Viva, sino que vamos a ver personas que hemos documentado que vivieron en la ciudad de Tarragona. Pero nosotras hemos querido hacerlo desde lo más antiguo a lo más actual. Es decir, vamos a empezar desde el mundo íbero. Porque cuando los romanos llegan a este punto, a este puerto de la Mediterránea, este espacio no está vacío. Aquí vive una gente que son los quesetanos. Estos quesetanos actualmente, la arquitecta de Urgencia de los años 90, los ha encontrado, los ha ubicado en esta zona de la ciudad. En lo que sería la calle Doctor Zabeló, la calle Capuchinos y por aquí tendríamos la calle Mallorca, la calle Ibiza y Pérez Martel. Es ahí donde actualmente ubicamos un opidum o una ciudad íbera ubicada en una colina. Una colina de unos 20 metros de altura vinculada a la desembocadura del río Fráncoli y a un fondeadero del que nos ha llegado a todos los años en el siglo III a.C. Un puerto activo en el que ya empiezan a recibir mercaderías tanto griegas como públicas. Un espacio activo. Es decir, el opidum íbero, que se llamaría Kisis o Kisa, y que estaría controlando un amplio territorio con otros núcleos de población íbera, estaría ubicado en esta zona. Cuando llegan los romanos en el 218, van a venir a esta zona, van a contactar con estas personas y van a ubicar su castro militar aquí arriba, en la parte más alta de la colina. Toda Tarracoz tiene colinas, tiene elevaciones. Los íberos aquí, 20 metros de altura, y los romanos aquí con su castro militar. La distancia, un kilómetro entre unos y otros. El contacto parece ser relativamente pacífico. Los íberos de Kisis se hicieron aliados de los romanos, lo cual les aseguraba la supervivencia. Bueno, este detalle nos viene bien para luego presentaros a los primeros personajes que vais a ver. Así que, quedaros con esto. Y ahora vamos a ver dónde estamos nosotros. Estos restos son... Este es el foro de la colina. En Tarracoz tenemos dos foros. Este es el más antiguo, cambio de era, con una reforma augustea. Lo que estamos viendo aquí es la última reforma que se hace en este foro. En época de Augusto y en época del emperador Adriano, que ya sabéis que somos un fan de la colina. Esto lo digo por los de la Bética. Que nos visitan. El otro foro de la ciudad lo tenemos aquí, de época Flavia. Nosotros vamos a hablar de este, que está, ya veis, cerca del teatro, está cerca del puerto. Y está vinculado a toda la urbanización de la ciudad, que la tenemos aquí. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos en este edificio, que tenemos aquí. Esto es la plaza del foro. Una plaza abierta, pública, política, dedicada a administrar toda la ciudad. Es el foro de la colonia Tarraco, del que luego se hablará Reis más profundamente. Está rodeado de un portugado, donde estarían las oficinas de los funcionarios, de la gente que trabajaría en este edificio, que es un edificio de gobierno. En un lado, a gobernar toda la ciudad. El foro no es sólo esta plaza, con los edificios donde están los funcionarios, sino que tiene otros edificios asociados a Nexo. En este caso tenemos una basílica, una basílica forense, una basílica del foro, y también tenemos un templo, pensamos que dedicado a la tríada capitolina, Júpiter, Jun y Víctor. Nosotros estamos en la basílica, que es, junto con la parte trasera del templo, lo único que se ha conservado de todo este templo. Esta basílica forense tiene tres naves, es una estructura cuadrangular de tres naves. Estáis ahora mismo en la nave central, la más amplia, la más alta, que al lado y al lado tiene otras dos naves más bajitas. Fijaros aquí cómo se han marcado que la nave central es más elevada y está también cubierta. Hoy no la tenemos cubierta, hoy esto se ha conservado de puro milagro. Se ha conservado de puro milagro debido a la urbanización de la zona. Habéis venido todos seguramente caminando por aquí y habéis visto que no se ven restos romanos, solo se ven casas y los únicos restos que han sobrevivido a esta gran obra urbanística que se inicia en el siglo XIX, pues son los restos de esta basílica forense. Esto se empieza a excavar a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Las excavaciones del siglo XIX se centran en esta área. Aquí en esta propuesta nos han marcado una calle, es la calle Soler. Nosotras no estamos de acuerdo, nosotras sabemos que aquí, como dice Iván Aventura Hernández Anaúlla que lo excava, esto es una zona pavimentada con una plaza, con unos cubos para sujetar columnas que él llama Plaza de las Estatuas. Cuando se abre esta calle, la calle Soler en 1857, se abre esta calle y esta calle de aquí, la calle del gasómetro que la tenemos aquí detrás, empieza a aparecer esta tuaria. Por eso lo llaman Plaza de las Estatuas. Este edificio ha dado, esta zona, ha dado muchos restos estatuarios de emperadores, de familias y de ciclos icónicos, desde la familia Julio Claudia hasta el emperador Cómodo y hasta José Tíñez y Alejandro Severo. Y todo se va a encontrar en esta zona y en un pozo que hay aquí, en la calle gasómetro, que se llama el Pozo Cartaña. Todos los ciclos estatuarios han salido de esta zona. Por eso lo llamaron Plaza de las Estatuas. Actualmente estas estatuas están o en el Mercado de Antigüedades o en el Museo Arqueológico. Y si queréis ver una cabeza de Augusto Capite Velato, os vais a Barcelona, al Museo Mares, que sale de aquí y se va por allá. Es decir, es muy importante también entender que durante las obras de urbanización actual en toda esta zona se hizo un esporio monumental de los restos arqueológicos que iban saliendo. Y actualmente esas obras están bastante dispersas. Antes de irnos de aquí para ver nuestros primeros personajes y caminar un poquito por el foro, así que me gustaría deciros que cuando se hacen estas excavaciones, cuando se hacen estas intervenciones, también se encuentran restos materiales íberos, solo cerámica. No se encuentra urbanismo. El urbanismo lo hemos empezado a encontrar en el siglo XX, en las excavaciones de urgencia y en esta zona. Pero sí que los arqueólogos que estaban en esta zona, con aventura Hernández-Sanahuya y Serra Vilarón, son conscientes de que a nivel estratigráfico aquí hay un grupo anterior a la llegada de los romanos. Hay un grupo que van a llamar ya directamente que es Etanos, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque serían estos primeros vecinos de Táraco. Ya sabéis que hoy la actividad es vecinos y vecinas de Táraco. Vamos a ir a conocerlos y vamos a caminar por el monumento. Vamos a ir por la nave central. La nave central está rodeada por otras dos naves laterales y en esta nave de aquí, que es por la que vamos a caminar nosotros ahora, ¿veis este edificio que tenemos aquí? Está muy poquito marcado. Este edificio de planta cuadrada es el Aedes Augustin, al que vamos a ir nosotros ahora a ver. Aquí lo estamos viendo en tres dimensiones, lo estamos viendo como sería. Nosotros ahora lo vamos a ver en planta y lo vamos a ver desarmado. Pero ya que estamos en un yacimiento arqueológico, antes de sentaros para ver el resto de la actividad, hemos pensado que damos un paseo. La vía obrisa entra por aquí, por la fachada monumental del circo y viene por aquí. ¿De dónde es el pozo que hace? El pozo Cartañá, pero viene de la Cueva Urbana. No, está cerca de la Cueva Urbana, pero no es la Cueva Urbana. Bueno, estáis en la nave central ahora mismo, del foro de la colonia. Y esto que veis aquí son los cubos de las columnas que rodeaban este edificio. Hay 14 columnas, corintias, y estas, por ejemplo, son una reconstrucción ideal. Cuando hacen las excavaciones se lo encuentran todo tirado por el suelo. Y después han hecho una reconstrucción en los años 60 para caracterizar este sitio como un parque arqueológico. Esta recreación actual no sigue muchos criterios arqueológicos y enmascara mucho el significado del monumento. Pero es lo que tenemos. Así que, bastante. ¿Qué vamos a parar aquí? ¿Has dicho que aquí se vea el edificio? ¿El espacio que veis aquí? ¿No es propiedad de la Cueva Urbana? ¿O? La que refiere es el Tribunal de Justicia, que se impartiría dentro de la Basílica Forense. Estamos en la parte, en el edificio de la Basílica Forense. Al otro lado, tenemos la calle Gasón, que tenemos los casos, y en los casos estaría la plaza del Foro, de la que no se ha conservado absolutamente nada. ¿De acuerdo? Nosotros estamos dentro de la Basílica, al lado y lado de la ERIS. Aquí tenéis la ERIS. De la ERIS sabemos que hay una reforma, una reforma, me parece que en época de Adriano, reforman y suben el nivel de pavimento. Y lo notamos, veis, este sería el pavimento original, iría enlosado con un pavimento de mármol que no se ha conservado, aquí han hecho una recreación para que nos hagamos una idea. Vemos que va cerrado y aquí tendríamos un acceso. Y la reconstrucción la vemos aquí. ¿Veis este capital? Este capital corintio reaprovechado. Bueno, pues sale de una reforma anterior, destruye y aprovecha y tal. Hoy en día lo vemos todo descarnado, no vemos los placados y por eso nosotros podemos hablar de reparaciones, de reconstrucciones, aprovechando elementos precedentes. ¿De acuerdo? Vamos a seguir por esta nave lateral, que ya veis que es más estrecha que la nave central, que nos permite a todos caminar cómodamente y estupendamente. ¿Vais bien? ¿Sí? 14 colombinas. El lado más largo por 4. Entonces, si mirara en este resto, sabría de todo, ¿verdad? Es la estructura de una basílica forense típica y la Edis Auguste estaría replicando el modelo del trubio de la basílica de Falun. Sí, por cierto, lo hace. En principio, más grande. Bueno, nos hemos centrado en esta taberna, que sería un tabulario también. Estas tabernas, que se llaman así en época romana, pensamos que serían los despachos, los espacios de los archivos de la gente que trabajaría en esta basílica forense. Y nos hemos colocado en esta taberna para presentaros a tres personajes que ahora están a la sombra, pero rápidamente le van a dejar de estar a la sombra porque se van a acercar a conoceros. Sería nuestra propuesta cronológicamente más antigua. Y están recreando a los pobladores originales de la zona. Nosotros hemos querido recrear a las mujeres de esta zona de crisis. Quiero deciros, antes de empezar a descubrir otras, que no conocemos nada de cómo serían estas mujeres. No nos ha creado ninguna escultura monumental, no nos ha llegado ningún esboto, no nos ha llegado ninguna pieza cerámica en la que se las represente. Por tanto, nuestra propuesta es una hipótesis y una hipótesis de cómo podrían ser. Nos hemos basado en las mujeres íberas que tenemos en el Levante. Y también hemos llegado hasta la Dama de Baza. ¿Por qué? Porque la Dama de Baza tiene un estudio de pintura muy exhaustivo, muy científico, y esto nos permite a nosotros reconstruir colores. Por eso hemos llegado hasta la zona de Baza. Están ubicados en el Ibérico Pleno, todos ellos, que es más o menos cuando funcionaría esta zona, cuando empezaríamos a saber qué pasa aquí. De las mujeres íberas de esta zona de la Mediterránea nos va a hablar Polivio. Y nosotras también hemos seguido a Polivio. ¿Por qué? Polivio es un historiador griego, es completamente fan de Grecia y todo lo que no es griego es bárbaro. Pero él trabaja con los estipiones, él viene a Hispania y trabaja de primera mano. Entonces las informaciones que nos aporta son de primera mano por su manera de trabajar, directo sobre el terreno y contando con informadores nativos, con informadores de la zona. Él cuando viene aquí a Tárraco, en la Tercera Guerra Púnica, se va a documentar con un personaje que vive aquí, en el Castro Militar, que es Gaius Laelius, que es este personaje que tenemos aquí. Es un personaje oscuro, no sabemos mucho, él nos deja dicho que es un general, que es un compañero de la infancia de Scipión el Africano, y él es muy fan de Scipión el Africano, y va a narrar la Segunda Guerra Púnica entre Scipión el Africano y Aníbal, porque es lo que a él le gusta. Y se va a documentar con este personaje que vive en el Castro, es decir, que sería vecino de estas otras personas que estarían ubicadas en el Ocrin, en esta zona. Contactaron seguramente, porque tenemos un contingente itálico que nos llega aquí a la ciudad, a Tárraco, que se van a hibridar con los pobladores originales. Claro, no sabemos nada de cómo era el físico de ninguno de ellos, de cómo iban vestidos, a él le hemos puesto con una túnica normal de lana y con paenula, es decir, una capa militar, de cómo estaría él tranquilamente en el campamento militar que estaría en la parte alta. Pero solo lo conocemos ligeramente mencionado por fuentes. Sí nos dice Polivio que estos íberos de la zona son aliados, pero también están en guerra con otros íberos que son los ilergetes. Nos dicen que los cartacineses tienen cautivas íberas y es la mención de la mujer íbera. Las de Tárraco, pues no sabemos cómo estarían probablemente aliadas de los romanos, pero la mención que tenemos de mujer íbera son de las mujeres ilergetas. También nos dice cómo el cipión del africano es simpático con los niños y con las niñas y que les regala brazaletes, les regala muslerías, pero no nos hacen una descripción de ellos. Vamos a empezar por la niña más joven. Esta niña está recreada siguiendo el pilar estela de las damitas de Moixén, que está por Valencia, me parece, si no me confundo. Es un pilar estela donde tenemos representada en la base cuatro niñas. Las niñas íberas, sí que nos dicen las fuentes, que van muy sencillas. Van con túnicas muy ajustadas, muy ceñidas, van también con un cinturón, aquí tenemos un cinturón muy grande y después llevan el pelo trenzado. Llevan trenzas, más o menos largas, que les caen por delante y el final de las trenzas van con estos anillos que estáis viendo. Sabemos que en el mundo íbero la pintura facial existe, que van maquilladas, son niñas que serían púberes y sería una representación muy sencilla. De ellas sí que le hemos querido poner un brazalete haciendo esa alusión que nos hace Polivio de que Scipión el africano a los niños de la zona sí que les va a regalar brazaletes y les va a regalar joyería. Una manera de atraerlos para él. Estas niñas van muy simples y es la manera de diferenciarlas de las damas elitistas, de las grandes damas íberas, que sería lo que estaría recriando este otro personaje. El número de mantos, el número de ropa y el número de joyas que lleva es lo que nos habla de riqueza y esto lo vemos en un continuo en todo el Levante Peninsular y también en Andalucía. Cuanto más mantos lleva, cuanto más ropa lleva, más importante es el personaje. Eso sí, todas llevan túnicas, normalmente hasta los pies, con escotes circulares o triangulares. Normalmente las esculturas son escotes circulares y las piezas de bronce, los exbotos, las cerámicas, nos llevan escotes en V. Mucha joyería, el cuello lleno de collares, dicen que normalmente tres, pero los tres collares los vamos a ver en el cigarralejo, los vamos a ver en la dama de Elche, mientras que la dama de Baza, que es la que más nos gusta a nosotras, pues lleva collares pues prácticamente hasta la base, hasta la mandíbula. Por eso nosotras la hemos puesto collares hasta donde no podíamos más. Cuando ya se le ha acabado el cuello, hemos parado. Nuestra dama es una dama rica, elitista y también lleva el otro collar tipo pectoral como el cigarralejo, que también es una dama que nos gusta muchísimo. A nivel de colores, hemos elegido los colores un poco de Baza, que tiene ese estudio cromático donde explica la abundancia del rojo. El rojo es un color muy elitista, es un color muy importante, pero no hemos querido pasar por alto otros colores como los verdes, otros colores más color tierra. Ya os digo que no es real, es decir, esta dama no sería una dama de aquí, no sabemos cómo irían, pero es un poco cogiendo un poquito todas. También nos interesa mucho el tocado. Las damas de élite ya sabemos que llevan la cabeza completamente cubierta. Apenas se le ve el pelo, por ejemplo, la dama de Baza se le ve un poquito unos rodetes de pelo que le asoman por la cara, pero prácticamente no se les ve el pelo a ninguna. Y muchas, como las del cigarralejo, llevan ya tejidos de cuerdas tipo orientalizante figurando una peluca, pero no se las suele ver el pelo. El tocado tiene que ser elevado, la cabeza tiene que quedar muy elevada. Sí, te puedes sentar, tranquila. No, no, es que me da vuelta. La cabeza va elevada para dar sensación de élite, para distinguirse del resto de la sociedad, porque lo que importa es que, bueno, se distingan del resto de la sociedad. Ya veis el contraste entre la pequeña y la adulta. Y sobre todo, la joyería, abundante. Nosotras a esta dama le hemos puesto unos pendientes inspirados en la dama de Baza, que son un unicum, que es un tipo de pendiente que solamente los lleva ella. Se consideran fenicios. Esto es importante para entender el contacto comercial que tienen con otras culturas. Es decir, esta gente no está aislada, tiene un contacto rico, comercial, con otros pueblos de la Mediterránea, sobre todo los fenicios. Y en el caso de los pendientes de esta dama este año hemos sido muy afortunados con los descubrimientos del turuñuelo. Porque cuando nosotros hemos recreado estos pendientes veíamos en Baza que lleva el lóbulo perforado. Pero estos pendientes son imposibles y así los definen sus investigadores. Esto no hay persona humana que lo lleve porque es muy pesado. Eso sería de oro y es pesado. Lleva una filigrana de oro por toda la base, esto se te caen las orejas. Es imposible. Entonces nosotros cuando hacíamos la recreación pensábamos de haber llevado un suspensorio por detrás de la oreja para poder aguantarlo. Pero claro, en la imagen, en la iconografía de Baza no se ve. Ahora con los descubrimientos del turuñuelo que si no sabéis de qué os estoy hablando seguramente sí porque veo mucha afición a la arqueología. Os vais a Google y lo miráis. Estas esculturas del turuñuelo llevan nascens, llevan pendientes de medialuna, fenicios y llevan un pendiente gordo con un suspensorio detrás de la oreja. Con lo cual nos permite hacer la aproximación a que seguramente Baza nos llevaría parecido. Pues estas serían unas posibles élites de Tárraco, estas mujeres de Tárraco que están aquí en el Opidum cuando llegan estos señores de la península itálica. Fijaros que no digo Roma, digo Italia. ¿Por qué? Porque lo que nos está llegando aquí es un contingente itálico, es un contingente militar. Tárraco va a tener un campamento militar durante 12 años al que va a venir gente pues de la península itálica se van a establecer aquí y evidentemente van a contactar con las personas que viven aquí. Va a haber hibridación con las élites y de aquí van a hacer después una ciudad y van a hacer una población cuyos orígenes, cuyas raíces tenemos que buscarlos en esta hibridación entre Italia y el contingente que tenemos aquí. Estos serían los personajes más antiguos que vemos aquí. ¿Por qué los hemos ubicado en la taberna? Si veis dentro de la taberna podemos acercarnos un poquito, tenemos unos restos arqueológicos que forman parte de un arco de triunfo que se erige en época de Augusto. Es lo que nos queda. Están representando cautivos, os veis aquí los pantalones y esta representa una mujer. Están representando el sometimiento de Hispania, es decir, el fin de las guerras cántabras. Cuando finalizan las guerras aquí hacen levantar una serie de arcos conmemorativos definiendo que ya se ha terminado la conquista y entonces se van a representar a estos cautivos, a esta población que se van a encontrar y que va a quedar sometida al mundo romano y es con los que van a hibridar. Serían los vecinos de Tárraco más antiguos que tenemos aquí. Ahora, os vais a ir con Reis y os va a presentar a los vecinos más modernos que tenemos en el foro. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad en un sitio que también tiene un núcleo íbero, que también tiene un origen íbero, del que prácticamente no se habla nunca, pues que conocíais un poco a cómo podría ser estas herencias. Dime. Los aros, seguramente ornamental y también marcando el estatus y el dinero porque claro, ellas llevan las joyas que llevan serían de plata, serían de oro, entonces cuanto más joya llevas, cuanto más preciosa es la joya, más símbolo de estatus estás dando. Claro, hemos dejado claro que la niña es puber, probablemente preparada también para el matrimonio, entonces también hay que darle algo, todo y que no lleva mucha joyería, algo hay que ponerla para luego casarla mejor, cuando son adultas ya van como Baza, pensad que tumbas como la de Baza están representando a una mujer que luego lleva panoplia militar, que eso también es muy interesante, también son mujeres que tienen mucho que decir y que son bastante importantes a nivel social, por eso hemos querido recrearlas a ellas y obviarlos a ellas, pues hemos traído al vecino romano y a las mujeres de la élite, él acabará muy bien casado y muy bien situado, seguramente, aunque las fuentes pues no nos lo dicen, Tempo Livio no solamente nos lo menciona, así que ahora os dejo con Reis y vamos a conocer al resto de vecinos y ahora sí os podéis sentar, ¿vale? Venga. Gracias. Gracias. Tenemos sitio de sobra para que pasen los personajes, no sé, no sé, no hay. Dígame. ¡Ay, muchas gracias! Me vamos a dejar a menos de menta para la... Muchísimas gracias. Vamos a entrar en esta segunda parte de la actividad. Loli os ha... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues son los personajes que vamos a conocer y concretamente vamos a conocer a los que están vinculados de alguna manera con el foro de la colonia. Antes de presentaros esta jefe, a estos señores y señoras, quiero contaros un poco de esta reconstrucción porque la verdad es que son fantásticas para haceros una idea de cómo serían estos grandes edificios, los grandes elementos del foro. Aquí tendríamos toda esta zona, aquí tendríamos la basílica, nosotros ahora mismo estamos dentro de la basílica, fijaos, estaríamos dentro de este edificio de aquí. Aquí lo tenemos reconstruido, estaríamos sentados aquí, más o menos en esta nave central, este edificio colorido, para nada un edificio blanco o con la piedra vista como hoy en día acostumbramos a pensar en el resto romanos, con estas naves laterales y con este techo a dos alturas para permitir que esta diferencia de altura albergue toda una serie de ventanas que permitan una iluminación natural del interior. Este de aquí es el Aedes Augusti que habéis visto allí hace un momento. Esta zona un poquito más separada de toda esta zona central estaría dedicada básicamente a los juicios. El Iudex de la ciudad celebraría juicios. También sería el espacio donde se reuniría el Hordo de Curionu, el Senado local, estos hombres preeminentes que se encargan de gobernar la ciudad de Tárraco también tendrían aquí sus reuniones. ¿Y cuál sería en general la función de esta basílica, de este gran edificio romano? Bueno, es un poco la continuación de la plaza del foro. Es decir, la gente que lleva el foro puede ir por diferentes motivos a escuchar algún tipo de discurso político, a conocer las novedades de la ciudad y también, muy importante, a hacer negocios. Estos negocios pueden hacerse en la zona del foro y en caso de una cronatología un poco más adversa se puede entrar dentro de la basílica. En una zona más o menos abierta al público. Estas serían las tabernas. Hoy en día, como os ha comentado Loli, más que de tabernas se habla de tabularia. Sería un espacio más que de tiendas, como serían las tabernas, un espacio más vinculado a la administración local. Alguien que tenga que pagar sus impuestos locales, que tenga que hacer un público de gestión local, lo haría. Aquí seguramente habría funcionarios de la ciudad trabajando para el refrigeramiento de toda la ciudad de Llanos. Tenemos, además, lo que decíamos, fijaos, esta fachada, sería la fachada de este gran edificio, abriéndose a esta plaza. Esta fachada también la vemos pintada, decorada, con toda una serie de guirnaldas adornando. Los romanos que en Tarragona sabemos que a los romanos les encantan las guirnaldas. De hecho, tenemos una decoración en Marmont de Carrara de guirnaldas en la zona del templo y es totalmente seguro que también se adornarían con guirnaldas de hojas naturales. Es uno de los mismos de decoraciones propias de los grandes edificios o de los días de fiesta. Los días de fiesta también se engalanan los edificios y sabemos que pondrían toda esta serie de guirnaldas. Muy importante también toda una serie de epígrafes, de inscripciones, no sabemos, no las conocemos, nos la han puesto aquí en la basílica, también nos han puesto aquí como ejemplo. Es casi seguro que alguna persona, algún hombre importante, preeminente de la ciudad habría regalado o habría ayudado a la construcción o habría pagado restauraciones y esto, por supuesto, tiene que quedar muy claro a toda la gente de Tarracón. Con lo cual, es absolutamente imprescindible que todas estas inscripciones explicando quién ha hecho estos actos de evergetismo, pues se coloquen a la lista de todo el mundo. El evergetismo, es decir, el hacer el bien a tus conciudadanos, sobre todo estas clases, estas élites que se van a encargar de donar no solo edificios, también juegos y espectáculos, ya que es obligatorio que los paguen los hombres que son elegidos como magistrados locales, también se pueden repartir alimentos, bueno, cualquier tipo de beneficio a las clases menos pudientes. Esto es la forma que tienen los romanos de presentarse como gente noble, como gente digna de responsabilidad ante sus conciudadanos, o sea, el hacer donaciones de lo que sea, pero básico, importante, que quede constancia de este bien que se ha hecho. Y hoy en día, como conocemos estos actos de evergetismo, estos regalos que se hacían a las ciudades, pues a través de las inscripciones. A través de las inscripciones. Os ha comentado Loli que muchas, bueno, todas estas inscripciones, estos pedestales, que estarían pues dentro de la basílica, en las plazas, todas estas inscripciones serían pedestales que encima tendrían una estatua, representando pues a la persona a la cual se le ha dedicado esta estatua, este pedestal. Desgraciadamente, lo ha comentado Loli, muchas veces durante las excavaciones finales del siglo XIX y el siglo XX, estas desculpuras fueron a parar al mercado negro, hoy no las tenemos. Muchas otras, bueno, pues al no estar completas en ese momento no se les daba ningún tipo de valor, así que, bueno, se desechaban o incluso al estar construidas con materiales muy calcarios, mármoles, quizás, pues se echaban a los hordos de calo, no se les daba valor. En cambio, los pedestales por su forma paralelepípeda, bueno, pues se podían reutilizar en la construcción y, bueno, parece ser que este hecho ha provocado que se hayan conservado bastantes más en toda la ciudad de Tarraco, no solo aquí en el fondo. Tenemos también un templo, este templo que tendríamos aquí en Curiserva en la zona de la Basílica. Es un templo dedicado a la tríada capitolina. El templo más, bueno, más antiguo también de la ciudad de Tarraco. La tríada capitolina, esa tríada de los grandes dioses, los más importantes del panteón romano, Júpiter, Juno y Nerva. Júpiter, padre de todos los dioses, dios supremo de los romanos, Juno, una diosa madre y Minerva, muy importante también, diosa de la seriguría y también de la letra, una diosa protectora de ciudades y protectora de murallas. Por ese templo, la tríada capitolina, sabemos que estaría dedicado a esta divinidad, a pesar del deficiente estado de conservación, ya que tiene tres celas, tiene tres salas. Habitualmente, estos templos con tres celas, con tres salas, están dedicados a albergar cada una de estas salas, una de estas grandes estatuas. Tiene un significado político importantísimo que lleguen aquí los romanos en época republicana y decidan en una colonia, en una ciudad, todavía no sería colonia, en una ciudad romana, ahí estaría, poner a sus dioses más importantes. Tiene un sentido realmente político y simbólico. Los romanos, ya sabéis, son muy, muy tolerantes de ellos, llegan a un nuevo territorio, no les importa que esa gente tenga sus creencias, tenga a sus dioses y a sus diosas, incluso ellos los adoptan, pero también es incontestable que la gente de aquí de Tarraco, todos estos íberos que hemos conocido, también es importante que conozcan a sus dioses y que los veneren. Muy bien. Pues bueno, ahora ya si os parece, ya sí que podemos pasar a conocer a estos personajes. Los vamos a ir con un poco en orden cronológico. El primero de ellos es Cublio Mucio Esquebola. A ver, a Cublio lo conocemos por una de las inscripciones más antiguas de la península ibérica. Se encontró al otro lado de la calle Saler y es un pedazo de lápida. No estamos hablando todavía de un número de escasos, lo que estamos hablando de una lápida. Y esta lápida, aparte, tiene un interés innegable porque es opistográfica, es decir, está escrita por las dos caras. En su cara más antigua hace referencia a Pompeyo Magno. Pompeyo, un gran general de época romana, estuvo enfatado en las guerras sertorianas. Sertorio era su contrincante en la lucha por el poder. Sertorio buscó toda una serie de apoyos en los hispanos y gran parte de estas guerras se realizaron, de las guerras sertorianas, de Sertorio contra Pompeyo, se realizaron en Hispania. En un principio, Tárraco estaba a favor de Sertorio, pero finalmente en la batalla de Munda fue quien, bueno, fue Pompeyo finalmente quien va a ganar esta guerra y bueno, nada, Tárraco no se va a posicionar en absoluto ya más hacia Sertorio y va de título pues vamos a ponerle que quede claro que nosotros estamos absolutamente a favor de Pompeyo aunque anteriormente hubiéramos podido estar un poco a favor de Sertorio pues vamos a estar a favor de Pompeyo y le van a poner en el año 71 a.C. este epígrafe esta placa. ¿Por qué es una placa en esta época republicana bastante un poco antigua? Pues porque en ese momento en época republicana los pedestales no son todavía bloques de piedra bloques parmorios o de calizas locales sino que están hechos con obra en el cuerpo se hacen con cemento o incluso con ladrillos y se se revisten con placas de mármol o de caliza y lo que tenemos nosotros es esta caliza esta placa de caliza bueno pues honrando a Pompeyo Magno suponemos que encima tendría la estatua de Pompeyo va a ir pasando el tiempo Pompeyo junto con Craso y con César va a formar el triunvirato en Roma pero bueno esta asociación de hombres importantes todos ávidos de poder por Roma pues rápidamente va a hacer toda una serie de fricciones y van a empezar lo que se llaman las guerras civiles entre Pompeyo y César que va a suceder que bueno pues que aquí también van a tener lugar todas estas guerras estaba Tarraco absolutamente a favor de Pompeyo sin ningún tipo de duda absolutamente a favor de Pompeyo pero finalmente será César quien va a ganar las guerras civiles y sin ningún tipo de rubor Tarraco cogerá la misma inscripción dedicada a Pompeyo la va a girar y va a dedicarla a un general a un lugar teniente no sabemos exactamente a un senador que es Publio Mucio Esquedola muy muy vinculado a César es decir en Tarraco son conscientes de que es importantísimo estar asociado siempre con el poder así que van a darle la vuelta y van a dedicarle pues bueno esta inscripción a Mucio Esquedola quien era este señor como os digo no lo conocemos demasiado no le conocemos demasiado quizás seguramente un senador de Roma quizás el lugar teniente de César venido a Tarraco hay investigadores que piensan que pudo haber sido el deductor de la colonia porque antes de la llegada al poder de César Tarraco es una ciudad federada es decir es una ciudad aliada pero que mantiene parte de sus formas de gobierno que tiene una vinculación relativa con Roma pero a partir de César ya va a ser una ciudad una colonia de hecho nuestra ciudad Tarraco se llama Colonia Yulia Tarraco y es por esto porque es en el momento de César en que se convierte Julio César en que se va a convertir en colonia cuando una ciudad se convierte en colonia aparte de tener una relación muy muy estrecha con Roma va a adoptar parte de sus tipos de gobierno será un especie de reflejo una pequeña Roma y hay siempre un hombre venido de Roma que es el deductor el encargado de poner al día todas estas formas de gobierno básicamente sobre todo hacer un censo de la población para saber exactamente de qué estamos hablando pues es muy posible que Julio César sea este señor este deductor de la colonia Tarraco gracias Julio vamos a ir conociendo a a la siguiente tenemos todavía a un señor también muy importante muy interesante su epígrafe que se llama Cayo Calturnio Flaco lo tenemos aquí desgraciadamente él no se encontró el pedestal el epígrafe lo conocemos por los escritos de Buena Ventura Hernández Sanón ya de este excavador de la zona del foro él sí recoge un epígrafe que hace referencia a este señor que fue Flamer un sacerdote provincial ¿qué es un sacerdote provincial? pues no está del todo vinculado con la con la colonia o con el foro está mucho más vinculado con el foro estamos hablando de personajes él ya es del siglo II de época de Adriana por lo tanto está más vinculado quizás con el foro provincial con el foro de la parte alta este Flamen es bueno es el cargo máximo al que puede acceder al que puede suspirar un señor importante de una colonia él es el encargado durante un año su Flaminado su sacerdocio dura un año y es el encargado pues de de como os diré de este culto al emperador este culto al emperador a los difuntos y a los reinantes de tenerlo pues absolutamente ordenado es decir de hacer que se cumplan los días festivos de tener el templo en perfectas condiciones de que los sacerdotes y sacerdotesas auxiliares pues estén al caso tengan el templo preparado hayan las víctimas suficientes para los días en que hay algún tipo de culto y como os digo era a lo máximo donde podía aspirar una persona y duraba un año duraba un año y era también el encargado de presidir la asamblea anual de todos los conventos de todas las comarcas de todas las zonas de la provincia hispania citerior y al finalizar su flaminado su año de sacerdotio la provincia hispania citerior tenía la obligación de regalarle un pedestal con su estatua pero atención se situaría en el foro provincial no en este foro en cambio Hernández Sanabuja nos habla de un pedestal con su nombre encontrado aquí en el foro de la colonia y como se está diciendo este pedestal nos da información muy valiosa nos está diciendo que este señor el callo el flaco siendo flamen recibe del ordo de Curiol es decir del senado local del consejo local la orden de de preparar toda una serie de arreglos en la ciudad con motivo de la visita de Adriano Adriano hizo diversos viajes con todos sus territorios y sabemos que del invierno del año del 122 al 123 estuvo aquí en Tarnacuja pues la ciudad debía encalanarse debía prepararse y en un momento sabemos que se restauraron pues el ordo el ordo de Curiol le encargó a este señor a este flamen que fuera héroe buraco el encardado de la restauración de murallas y vendemos y vendemos importantísima las murallas y su cantar de su cantar y su cantar y su cantaría de gestionar toda esta restauración y todavía de acuerdo esto ya es un gusto más confuso de qué nos está hablando del templo de la parte alta o del templo este templo del templo de la triada de la capitalina no lo dice pero siendo un encargo del ordo de Curiol del senado local tenemos que suponer que se estén refiriendo a la restauración del templo del foro provincial del foro local y qué es lo más impactante gracioso que podemos decir como queramos pues que finalmente después de explicar todo este encargo que le hace el foro de Curiol el senado local finalmente dice y Caioca un niño flaco paga esta inscripción y esta con y esta estática es decir lo importante en época romana es la autorrepresentación presentarte ante unos ciudadanos como un benefactor de la ciudad y no queda a nosotros puede parecer un poco extraño pero no queda mal que seas tú mismo que te presentes como benefactor porque de eso se trata y vamos a conocer ahora todavía pues a tres personajes más estamos hablando de hombres hasta el momento pero las mujeres también podían donar inscripciones y también podían recibir pedestales y estátuas os voy a hablar ahora de una familia contemporánea de Cayo Calcurnio Flaco ellos también son de época Adrianea de inicios del siglo II después de Cristo y son la familia de los numisios bueno son la gran familia en este momento de tárraco ocupados de homosegio de puestos de poder y con una bueno con un estatus elevadísimo no solo los hombres también las mujeres pero en primer lugar voy a hablaros de numisia victorina de numisia victorina se conoce un pedestal que había estado dedicado aquí en el foro de la colonia y lo dedica ella numisia a su hermano a su hermano numisio montano ellos dos son hermanos quiero a poner numisia numisia va a pagarlo va a pagarlo ella pone que es la que lo paga pero va a poner en este pedestal todo el cursus honoru todo el currículum vitae de su hermano y que fue su hermano pues bueno alcanzó todos los honores propios de un curso sonoro completo sabemos que fue Edil es decir el señor que se encargaba de los abastecimientos de la ciudad que fue costor que se encargaba de asuntos administrativos fue también como os digo fue también aparte fue duoviro los duoviros son duovir uno de los dos hombres que se encargaba de bueno de pues sería un poco como el alcalde actualmente habría dos alcaldes de gestionar todo el orden de curión un pueblo que fue duoviro quintenal este tipo de duoviro era el que hacía los censos de la población muy importante también a saber después la cantidad o a quien se le debían cobrar los impuestos y finalmente llegó a ser flamen fijaos que todos estos cargos de los que os estoy hablando más o menos tienen un sentido político organizativo político local en cambio cuando se llega a este culmen de la carrera el cargo es religioso aunque también tiene toda una serie de connotaciones políticas porque él reúne a esta asamblea anual y en muchos casos también sabemos que como hemos hecho en el caso de Cayo pues que pueden tener responsabilidades a la hora de construir o de restaurar monumentos pues bueno este epígrafe con este currículum completísimo numisio montano se lo regala su hermana numisio victorina de que se trata de lo que estamos hablando de presentarte ante como una persona preeminente y enveje a flor y envejecer la ciudad porque de hecho con todas esas estatuas si quedan a conocer esta riqueza este estatus de la persona pero también envejecer la ciudad bueno pues a numisio de hecho con toda esta explicación ya lo hemos conocido numisio fue uno de estos hispanos que se beneficiaron de bueno de ascender de elevarse al forro ecuestre gracias a Adriano que había aprobado una serie de leyes en las que eligió toda una serie de familias de clientes y los elevó al rango ecuestre esto es importantísimo para usted ganarle toda una serie de alianzas que de otra manera pues quizás no tendrías los inicios pero una de esas familias beneficiadas con este ascenso en el rango hemos visto que el inicio de cliente puede estar aquí en la zona del foro pero como sabemos también que fue Flamen provincial tiene otra de estas estatuas dedicada en el foro provincial en el foro de la parte alta y vamos a conocer todavía otra señora muy vinculada con los milicios y es Porcia Materna y es la esposa de Numiso Porcia es una mujer muy muy única ella no procede de Tarraco sino que procede de Ossikerna es una ciudad que toda nuestra ciudad romana no se ha podido todavía situar estaría al sur de Teruel el sur de lo que es el actual Teruel y bueno sería también una familia muy importante de esa zona ella ya que su marido es Flamen sacerdote imperial pues a ella le corresponde ser Flamen y ser sacerdotisa pensad que este culto a los emperadores que se indigen durante el primero de ellos con Augusto va a requerir pues servidores de los sacerdotes y sacerdotisas los sacerdotes se encarnan del culto al emperador y las sacerdotisas del culto a la emperatriz aquí perdón a Curcia la hemos vestido se conoce mucho sobre los flamines en Francia se conoce muy poco sobre las flaméricas la hemos vestido con este manto anaranjado se llama flamen es el típico manto que se pone únicamente del color de las llamas que se pone únicamente en el momento de hacer un tipo de actor religioso en el momento de hacer un lugar lleva también una supita estas franjas tejidas de lana a la manera en que quizás la bueno creemos que quienes podrían llevarlo las flaméricas semejantes a las que llevarían las víctimas hostales en la ciudad de Roma sabemos también por las fuentes que llevarían una especie de capita pero que no está documentada iconográficamente llamada rica sería una capita con una franja de color rica así que bueno aquí tenemos a nuestra franjica si bien para las mujeres es cierto que no podían acceder a cargos políticos y que muchas veces bueno en la teoría poner de su fortuna les era difícil realmente a la práctica el hecho de que hombres importantes de las ciudades bueno pues casaran con mujeres tanto más importantes que ellas que ellos era algo que finalmente se duraba a incorporarse es decir no tenían un papel tan secundario algunas veces hombres relativamente importantes accedían a toda una serie de cargos políticos religiosos mucho más importantes de lo que ellos hubieran podido alcanzar gracias a esposas de altísimo rango que tiene bueno pues bueno un poquito hasta aquí toda esta explicación sobre toda esta gente que es gente de Tarraco hemos querido empezar con gente un poco menos conocida de las cuales pues no tenemos epígrafe no tenemos inscripción y hemos continuado pues bueno con esta gente de Tarraco de altísimo rango de altísimo estatus somos una empresa de arqueología y difusión cultural Mémesis este año también igual que el festival hacemos 25 años quiero agradecer a la gente que siempre colabora con nosotros y por supuesto a todos vosotros por venirnos a ver y escuchar muchas gracias sobre todo que habéis visto en el programa que pone charrada que es una charla reconstrucción es el momento y más aprovechando que somos poquitos de que nos preguntéis o de que aportéis es el momento si alguna cosa no todo bien queréis sonrita y agua sabíamos que la hora era una precursora de nuevo por eso lo hemos elegido hemos tenido suerte con el aire porque aquí hace muchísimo calor pero bueno al final los dioses nos han sonreído y nos han enviado poca agua y todo y hacia falta gracias 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 Gracias.